En nuestra región, lo primero que debemos informar es el fallecimiento de una persona. Se trata de un hombre de 64 años, de la comuna de Mayoa. De esta manera, la cifra oficial de fallecidos en nuestra región es de 20 personas. Como Intendenta Regional y en nombre del Gobierno Regional, extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de esta persona que enluta a toda la región de O'Higgins. Respecto a los casos contagiados y con hora de corte hasta las 21 horas de ayer, debemos informar 88 casos nuevos. En estos nuevos contagios corresponde a 50 personas en Rancagua, 8 personas en Rengo, 7 de Machalí, 4 de Las Cabras, 4 de Doñigüe, 3 de Requinua, 2 de Coinco y 2 de Quinta de Tilcoco. Y un caso de las siguientes comunas, Codegua, Coltauco, Mostazal, Olivar, Pichidegua, San Vicente, Nancagua y Pichilemu. Con estos contagios, la región queda con un total de 931 casos acumulados. Debemos decir que respecto de la toma de muestras, ya llevamos acumuladas 7.599 muestras efectuadas, como lo decimos siempre, tanto en el sector público como privado. El total de personas con indicación de cuarentena, que no incluya los casos confirmados, asciende un valor acumulado de 2.907 personas. La cantidad de casos positivos que han terminado su aislamiento, estamos diciendo personas no hospitalizadas ni fallecidas, son 650. La cantidad de contactos estrechos que ya han salido de cuarentena son 1.929. Y la fiscalización de cuarentena ya va en torno a los 897 personas fiscalizadas. Este es un trabajo que se ha realizado de manera muy estrecha con la Policía de Investigaciones, a quienes agradecemos todo el apoyo y la logística prestada. Respecto de los sumarios sanitarios por no cumplir cuarentena, mantenemos 9 sumarios sanitarios.